Los que están a punto de ganar y los que vamos a darles, los que ya comentaron, es Héctor de Ángel, Apaga las Luces, Smash Shark, Luis Miguel García, Guadalupe de la Cruz, Andy Montoya, Marlon RL, César Covarrubios, Javier Vázquez Velázquez, Diana Martínez, Perz133, KevinCGYoutube y Javier González, son los únicos que han estado participando, me falta uno, Cruz Guadalupe, pero ese está por Facebook, así que pues si tú quieres ganar esto, pues comenta y pues ahora sí, vámonos al video. Pues como pudieron haber visto en el otro video, pues voy a rifar dos tarjetas de Spotify, de Spotify, de Google Play, perdón. ¡No, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Y pues para los que sepan y no las han visto, pues aquí las tengo ya en mis manos, son dos de 100, también mi José Silva puso una y pues yo puse otra para que pues no salía tan caro, obvio son 200 pesos, pero pues nos quisimos cooperar y hoy les voy a dar la segunda dinámica para que se puedan ganar una de estas dos tarjetas, el lunes o el martes, bueno en esta semana que viene vamos a estar dando los dos ganadores, si no ganan, no se preocupen porque vamos a estar rifando más tarjetas, más porque pues el 28 de marzo cumplimos dos años en el canal. ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa! Y pues puede que rieguemos otras dos o cuatro. ¡No creo! Pero puede que sea una de Google Play, una de Spotify y una de Netflix, puede ser dos de Netflix, una de Spotify y una de Google Play, no sé, o podría ser las dos de Google Play y dos de Netflix. ¡Chale ya la cagué verdad! No sé, no sé, pero pues los siguientes pasos es uno, suscribirse a mi canal, dos, comentar, tres, darle like, cuatro, compartir y esas mismas dinámicas van a ser para el video de Josué Silva, que se suscriban a su canal, que comenten en su video, que le den like a su video, que se suscriban y que compartan. Pues hasta aquí este video, espero que te haya gustado, si te gustó dale like, suscríbete, comenta para que puedas ser uno de los ganadores de estas tarjetitas. Nos vemos en el otro video, si no han visto los videos anteriores, pues aquí se los dejaré. Síganme en todas mis redes sociales, por acá, por acá, no sé por dónde vais a estar. Así que nada, suscríbanse y vamos a romperla, porque estamos así, a nada, a nada de llegar a los 2.000 suscriptores. Ya estamos a 100 suscriptores para llegar. Así que pues suscríbanse y vamos por esos 100.000, vamos por esa placa y pues vamos por el millón también, claro que sí. Y pues nada, nos vemos en otro próximo video para saber quiénes son los dos ganadores de estas dos tarjetas. Así que nada, nos vemos y bye.